Hola que tal amigos, yo soy Juanfe Si eres nuevo o nuevo al de este canal, bienvenido, bienvenida Te invito a que ahí abajo te suscribas al canal Y actives las notificaciones para que no te pierdas el contenido que subo todas las semanas No te olvides de seguirme en todas mis redes sociales Estoy en mi Instagram, en TikTok, en Facebook y en Twitter Y si recién te vas suscribiendo al canal, déjalo ahí abajo en los comentarios Para que te de la bienvenida como se merece Bueno, esta canción me gustó muchísimo y la coreografía, uff, que ni se diga Y como me lo pidieron tanto, vamos a aprender la coreografía de On The BTS Miren, todos los que me dicen todo el tiempo que no saben bailar y que por eso no hacen duertos conmigo Estos son los videos que deberían estar viendo una y otra y otra y otra vez Bailar requiere de mucha práctica y de mucha paciencia Así que si no te sale a la primera, tú sigue intentando No te va a salir solamente con ver el video una vez Vas a tener que irlo pausando, si lo necesitas poner más lento utiliza las herramientas de YouTube para hacer eso Pero te aseguro que cualquier persona puede llegar a bailar como BTS Y esa es la idea de este canal y de mis tutoriales Anímate a verlo completo, anímate a bailar, anímate a hacerlo, a aprender algo nuevo Y si subes tu video a TikTok o a Instagram, no te olvides de etiquetarme Porque me encanta publicarlos a ustedes Así sean principiantes o estén bailando increíble ahora Cualquier intento vale y yo lo aprecio muchísimo Por favor háganlo Así que párate de tu cama, párate de tu sillón, párate de donde estés Y vamos a bailar Antes de comenzar, recuerda que este video está en modo espejo para que te sea más fácil aprenderlo Por eso las letras están al revés Así que tú solamente te tienes que parar frente a la pantalla Y seguirme tal cual como si yo parara tu esquema Comenzamos con los brazos Voy a enseñar primero los brazos y luego las piernas Porque está un poquito difícil Brazos al centro, derecho por arriba, izquierdo por abajo Y cuando llegas a esta posición, continúa y van como a la diagonal Y vas a comenzar en el tiempo 8 5, 6, 7, 8 y 1 7, 8, 1 Ahora, al mismo tiempo que haces esto, vas a saltar Entonces, los pies están juntos Los vas a subir con las rodillas y abres 2 Al mismo tiempo 8 y 1 2 Trae tu mano derecha hacia la boca Y con la palma bien abierta 1 2 Ahora, centro Y vas a ir 3 con la cabeza hasta atrás Y la guardas entre los brazos 1 4 hacia abajo Y regresas 7 8 y 1 2 3 4 y Muy bien Para lo que sigue, igual voy a enseñar los brazos Y luego le agregamos las piernas ¿Ok? Brazos con los puños cerrados hacia la derecha Y hace 5 Y hacia la izquierda Y hace 6 Ahora, toca hombro Y 7 Y 8 5 6 Y 7 Y 8 Piernas 1 1 Y 2 Y 1 Y 2 Solamente haces esto 4 veces Entonces, con los brazos es 5 Y 6 Y 7 Y 8 En la última vas a dejar la rodilla arriba Y 8 5 6 Y 7 Y 8 Te toca la rodilla y arriba 8 Vamos de vuelta con esta primera parte Entonces, del centro, salto y abre Y 1 2 Allá atrás 3 4 Y 5 6 Y 7 Y 8 Segunda parte Pisas con tu pierna izquierda Y tu brazo derecho va hacia arriba Y hace todo un círculo Y lo haces dos veces ¿Sí? Entonces, de aquí pisas 1 2 Ahora Brazo izquierdo viene Y toca Y Este brazo izquierdo también pasa estiradote Y Toca la rodilla 2 Y 3 La pierna Fue hacia adelante Y luego Guarda atrás Con la rodilla hacia abajo Y el calón hacia arriba ¡Pum! Ahora Aquí salta Y Papá Estás con la pierna Estás con la pierna derecha Hacia arriba Estás con la pierna derecha Hacia arriba Esta salta Y Papá Paso paso Derecha izquierda Una más Y Papá 1 2 Y 3 Y 4 Vas a tocar el piso Con mucha furia ¡Pum! Y 6 Con tu ombre derecho Hacia adelante ¡Pum! Golpea Y hace 6 Y Vas a ir hacia atrás Con tu izquierda Y Te golpeas el corazón 7 Y Y en el último 8 Cruzas 1 Y Cabe con tu pierna Derecha hacia adelante Entonces La segunda parte Lenta 1 2 Y 3 Y 4 Y 5 Y 6 Y 7 Y 8 Vamos con la tercera parte Te vas a saltar con ambas piernas Y llegas a esta posición Al mismo tiempo que abres Haces Esto con las manos ¡Wa! ¡Pum! Y esto es en un solo movimiento Y ¡Pum! Y Ahora Voltea las manos hacia adelante Y las volteas atrás hacia las espaldas ¡Pum! ¡Cacá! Ahora Vas a seguir haciendo esto Con tus manos Dándole un poquito de acento hacia arriba ¡Pum! 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 Y recuerda que tu cabeza va como al contrario ¡Pum! 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 Al mismo tiempo haz a muerte con tu pierna derecha 3 4 Lo que sigue también voy a ir primero con los brazos Y luego con las piernas Entonces brazos hacia arriba ¡Uno! Hacia arriba y hacia la izquierda Ahora Hacia el lado ¡Dos! Hacia abajo ¡Uno! Y hacia el lado ¡Dos! Hacia el lado ¡Uno! Y hacia arriba ¡Dos! Guarda manos ¡Uno! Y quedas ahí ¡Un! ¡Dos! ¡Un! ¡Dos! ¡Un! ¡Dos! ¡Uno! Las piernas y el cuerpo van a ir al contrario Hacia donde van los brazos Entonces Si mis brazos van hacia arriba y a la izquierda Mi pierna y mi cuerpo va hacia abajo y a la derecha ¿Sí? Entonces Esto sería ¡Uno! Cambio ¡Dos! Ahora hacia abajo y mi cuerpo va hacia arriba ¡Uno! Hacia el lado ¡Dos! Cambia ¡Uno! ¡Arriba! ¡Dos! Guarda ¡Uno! Y otro paso ¡Dos! ¡Bum! ¡Ca! ¡Bum! ¡Un! ¡Dos! ¡Un! ¡Dos! ¡Un! ¡Dos! ¡Un! ¡Y dos! ¡Y! Abre rodillas y cierre Abre rodillas y cierre Y abro Y abro ¡Ocho! ¡Un! ¡Dos! ¡Y! ¡Tres! ¡Y! ¡Cuatro! ¡Y! ¡Cinco! ¡Y! ¡Seis! ¡Y! ¡Siete! ¡Y! ¡Ocho! ¡Y! ¡Uno! ¡Abro! ¡Abro! ¡Y listo! ¡Es súper acoreoso! ¡Ok! ¡Estamos listos para hacerla toda completa! ¡Súper despacio! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Vamos! ¡Un brazo arriba del otro! ¡Salta! ¡Abro! ¡Uno! ¡Mando! ¡Dos! ¡Aciertas con cabeza! ¡Tres! ¡Guarda! ¡Cuatro! ¡Y! ¡Cinco! ¡Rodilla! ¡Seis! ¡Toco hombro! ¡Toco codo! ¡Toco rodilla! ¡Y! ¡Un! ¡Dos! ¡Y! ¡Tres! ¡Y! ¡Cuatro! ¡Y! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Y! ¡Ocho! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Arriba! ¡Lado! ¡Abajo! ¡Al lado! ¡Al lado! ¡Arriba! ¡Llego! ¡Golpeo! ¡Y lado! ¡Y lado! ¡Con rodillas! ¡Un poco más rápido! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Arranca! ¡Ocho! ¡Y! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Y! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Y! ¡Ocho! ¡Y! ¡Un! ¡Dos! ¡Y! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Y! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Y! ¡Siete! ¡Y! ¡Ocho! ¡Y! ¡Un! ¡Dos! ¡Y! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Y! ¡Seis! ¡Y! ¡Siete! ¡Y! ¡Ocho! ¡Y! ¡Un! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Y! ¡Avención de la canción! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Y! ¡Un! ¡Dos! 3, 4 y 5 6, 7 y 8 y 1, 2 y 3 4, 5 6, 7 y 8 1, 2, 3 4, 5 y 6 y 7 y 8 y 1, half, half half Amigos, eso te trata de practicar, practicar, practicar así que no te des a mí mismo si no te sale tan fácil o si no te sale a la primera Yo tuve que practicar de verdad muchísimas veces así que tú ahí en tu casa no te desanimes, ten paciencia y practica mucho y si quieren ver la fotografía con música puedes ir a mi TikTok y a mi Instagram que ahí la subí completa y con música Ok amigos, esto fue todo por este video espero que les haya gustado y de verdad espero que se hayan levantado a bailar conmigo, que se hayan animado a intentarlo Si te gustó este video, dale like comenta ahí abajito y compártelo con todos tus amigos que les guste BTS Esto me importa muchísimo porque luego no sé si a ustedes les gusta BTS y si seguir haciendo este contenido entonces de verdad necesito que si en este canal hay muchas ARMYs se hagan notar muchísimo y si hay personas que les guste bailar también se hagan notar muchísimo así voy a seguir haciendo más tutoriales de baile también si quieren alguna coreo que de pronto aún no está en el canal alguna canción que a ustedes les guste un grupo que baile bastante y a ustedes les gustaría tener una coreo coméntenlo ahí abajito y a ver si les doy gusto No se olviden pasar por mis redes sociales estoy en Instagram, en TikTok, en Facebook y en Twitter vayan a chusmear cuál fue la última foto que subí a Instagram Y bueno amigos, esto fue todo por este video espero que les haya gustado mucho nos vemos la próxima semana los quiero mucho, bye ¡Gracias!